Allá en un rincón de un triste cementerio Está mi santa madre que tanto me quería Allá está mi vieja oculta en el misterio En medio de cifreses bajo una tumba fría En medio de cifreses bajo una tumba fría Yo sé que los gusanos devorarán su carne Y en rígido esqueleto su cuerpo quedará Pero ese amor tan puro y santo de mi madre Ni el mismo Dios del cielo ya me lo quitará Ni el mismo Dios del cielo ya me lo quitará Han pasado los años y solamente existe Su retrato bendito a quien venero yo Mi corazón se encuentra inmensamente triste Al recordar mi madre que tanto me adoró Al recordar mi madre que tanto me adoró Como me hace de falta madrecita querida Que cuerpo no me siento sin tu bendito amor Ya no puedo confiarte las penas de mi vida Y tú no puedes darle consuelo a mi dolor Y tú no puedes darle consuelo a mi dolor Y tú no puedes darle consuelo a mi dolor Y tú no puedes darle consuelo a mi dolor